Música ¿Me dices su nombre completo? Sí, Carlos Bertazzo, señor ¿Del club? En la actualidad está a cargo de prácticamente un montón de cosas No, 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 nos repartimos Yo estoy con unos chicos de una categoría, la de 2007 que son todos unos buenos pibes y vamos a todos lados juntos y somos casi una familia con ellos, con los padres y ese es mi trabajo Un día me ayudaron a marcar la cancha no es nada importante que a mí me gusta mucho, me gusta hacerlo y se hace un compañerismo digamos, de los que estamos todos con el mismo fin de que los chicos tengan un día lindo, un fin de semana Carlos, hay una historia muy rica que me gustaría que lo diga en pocas palabras y lo que le salga del corazón que fue aquella comparsa en la década del 80 ¿Cómo fue que tiene que ver el club con la comparsa? Si puede explicar eso y cómo se ingresa usted lo más rata yo no lo podía decir precisamente porque yo cuando vine al barrio ya había algo armado y nosotros con mi señora nos sumamos y bueno, mis chicas, mis hijas bailaban la comparsa mis hijos por ahí se me hacían a pegar algún redoblante y lo acompañaron y nos organizamos para ir a algún lado a algún lugar de la provincia de Buenos Aires que teníamos posibilidad de ir en micro armar los micros y bueno, y volvimos una magdalena una encenada no muy lejos pero bueno en La Plata en todos los barrios estuvimos y éramos niños porque era mucha gente y toda gente del barrio todos conocidos y la maldita todos muy familiares ¿Extraña esos momentos? ¿Se podría decir que hoy en día falta el ruido de redoblantes y bombos de una comparsa alegre que le daba alegría y felicidad al pueblo a la barriada? Sí, sí a mí me gustaba no sé si en la época y en el momento porque por ahí no se da la circunstancia para que eso ocurra la gente era muy distinta los chicos eran muy distintos entonces uno se podía manejar de otra manera no sé si ahora daría para eso pero bueno estaría bueno que se pudiera hacer algo parecido yo no me involucraría porque ya a mi edad no tenía más pero estaría bueno que el barrio volviera a tener eso que era representación del barrio con la señora del retiro la comparsa era una representación ¡Gracias!